Caminaré, linda que me desvuelva, caminaré, el día que no va a caer, me soñaré, porque me llevo en mi vida, dentro de mi, y me ocuparé, con la muerte de alma, me limitaré, con los ojos de alma. Quiero tranquilizarse. ¡Gracias por ver el video! 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 Pues eso se trata, a las personas que no han podido acudir a la plaza del ayuntamiento, le hemos intentado llevar este momento tan emotivo de las misas romeras en Honoba, San Isidro. Pues nada, solamente nos queda darte las gracias como alcaldesa y como responsable máxima del pueblo y esperemos ver el año que viene ya en los caminos, ¿no? Sí, hombre, eso está más que seguro. Y ya que empecé dando muchos agradecimientos, pues también le doy las gracias acá en la Sierra de Cádiz, que siempre nos acompaña en todo lo que le pedimos y están a nuestro lado acompañándonos y dando difusión y emitiendo todos los momentos para que ningún vecino se quede sin... Nosotros, darte las gracias a ti por la facilidad que nos presta. Bueno, y de aquí pues ya nos despedimos, creo que ha sido una tarde bastante emotiva, una misa romera que ha llegado mucho al corazón de los pobladores y a toda la gente de la Sierra. Desde este bonito pueblo de la Sierra de Cádiz, el balcón de la Sierra, nos despedimos. ¡Viva San Isidro! ¡Viva San Isidro!